No puede ser, ¿se llama así? ¿Se llama así? Nah, mentira, imposible ¿Me han dado ganas de chupar un pito de repente? No me esperaba eso Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta ¿Me han dado ganas de chupar un pito de repente? Oh, es maravilloso ¿Me han dado ganas de chupar un pito de repente? ¿Alguien me presta el suyo? Creo que no hace falta decir nada para saber lo que es que dijo, ¿verdad? Tengo problemas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!